Nosotros continuamos disfrutando del buen contenido y bueno, Pachi, como siempre he dicho, va a bajar con informaciones interesantísimas. Pachi, ¿de qué se trata nuestra invitada de esta noche? Claro que sí, Adalberto. Te cuento que a veces emprender un proyecto puede asustarnos, pero con determinación y entrega podemos lograr lo que queremos. En gente emprendedora, esa es la misión, encargarnos de traerle a nuestro público historias de gente valiosa que lanzan sus proyectos y emprendimientos. Y justo ahora vamos a conocer a Nery Guillermo y su proyecto. Así es, un proyecto, señores, que en tan solo tres años se ha apoderado de la Ciudad Corazón. ¡Qué malitos! Es increíble lo que ha podido lograr a través del tiempo y este emprendimiento tan especial. Te doy la bienvenida. Qué bueno es tenerte con nosotros y es muy bonito hacer este reconocimiento de tu trabajo. Cuéntame cómo surge esta idea. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta idea surge en pandemia. Yo soy abogada de profesión. ¡Oh, interesantísimo! Sí, entonces en pandemia nosotros duramos un año sin trabajar los abogados porque estaban todos los tribunales cerrados. Correcto. Entonces, de ahí surge la idea. Ya mi padre anteriormente había tenido un negocio de helados y entonces yo empecé a recrearlo nuevamente. Hay una gran, señores, yo me sorprendí y les invito a todos ustedes a que la sigan a través de las diversas plataformas digitales. Una amplia variedad de quimalitos y me da mucha emoción porque he visto que cada vez que ella hace un anuncio, señores, como bola de humo se venden. Cuéntame cuál es el más solicitado. Bueno. Yo tengo ahora en mano el que es de galleta de Oreo. Sí. Acá, enfócame acá, gallo, que lo tengo en mano. Gallito hermoso. Cuéntame cuál es el que más solicitan. De coco. El de coco. Dulce de leche. Dulce de leche. Batata con coco. Batata con coco. Mousse de chinola. Mousse de chinola. Te lo estoy diciendo por orden. Biscocho. El de bizcocho también. O sea, que hay una amplia cartelera. Qué interesantísimo. Actualmente, solamente estamos a través de las redes sociales. ¿Algún plan para materializarlo y tener una tienda física y así poder, no solamente tenerlo aquí en Santiago, sino nacionalizar este emprendimiento? Sí, realmente estamos impedidos ya. Muy bien. Tenemos delivery. Muy bien. Pueden pasar también, mientras tanto estamos en la casa todavía, pero pueden pasarlo a comprar allá directamente, en la Independencia 201, cerca del Parque Plaza Valerio. Se pueden comunicar al 849-266-0731 y se lo hacemos llegar a donde quiera que esté. Una abogada, señores, que ha encontrado una pasión a través de los helados. En pantalla, durante todo el transcurso de esta conversación tan homena, aparecieron las redes sociales y de igual manera los contactos telefónicos. Este segmento se creó con el objetivo principal de reconocer a las personas que tienen las agallas de emprender. Así que este reconocimiento lo hacemos con mucho cariño para ti, esperando que sigas creciendo en este emprendimiento tan especial. Yo me quedo con esta de hoy, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias. Dame un abrazo, mi reina. Bendiciones y éxito. Amén, gracias. Ustedes a comprar helados, equimaelitos riquísimos y únicos en el mercado. Te cuento que tenemos un segmento muy especial y el invitado también de igual manera. Tras la pausa vamos a estar conversando con el productor más internacional del Cibao. ¿Por qué será? Ya lo van a descubrir. Nos vemos.